Buenos días y bienvenidos al curso de la certificación para la nueva batería Resoflex de LG Energy Solution. Soy Asa Polidori y les guiaré a través de este curso. Ahora vamos a ver juntos sus contenidos. Primero hablaremos del certificado para los instaladores y de su importancia. Luego vamos a hacer una breve presentación de LG Energy Solution y lo que hacemos en el mundo de las baterías y una de litio. Haré una introducción a la Resoflex, sus características técnicas y físicas. Veremos de manera detallada su instalación y montaje, el registro del monitoreo remoto a través de la app ResofMonitor, la conexión al inversor y por último la resolución de los problemas. Les voy a dejar también nuestros contactos. El certificado de instalador Resof es una parte importante de su trabajo con las baterías Resof. De hecho, solo la batería instalada y registrada por un instalador certificado puede beneficiar de la garantía de 10 años. El G quiere garantizar a los usuarios finales que confíen en nuestro brand la seguridad de tener una instalación hecha por personal cualificado. Además, la instalación es una parte significativa para asegurarse de que la batería funcione correctamente a lo largo de los 10 años de garantía. Y por eso es importante que el personal sea cualificado y sobre todo certificado. Como instalador certificado, van a beneficiar de referencia positiva durante las negociaciones de venta, de la inclusión automática de su empresa en la lista de instaladores certificados del G Energy Solution, apareciendo en la sección donde comprar en nuestro sitio web oficial. Gracias a este curso, van a otorgar a sus clientes una instalación de calidad. El G Energy Solution es una sociedad del grupo LG que se ocupa de la batería de iones de litio. Este último es una multinacional coreana presente en los cinco continentes. En 2020, el G Energy Solution se separó de LG Chem, focalizada en materiales petroquímicos. LG es un grupo con más de 75 años de historia. Es una empresa estable, rentable, lo que hace posible que pueda ofrecer garantía a largo plazo para ambos, los clientes finales y los instaladores. Es una empresa líder en mercado, reconocida a nivel global en numerosos sectores, desde la química básica a la electrónica de consumo. Nuestra historia comienza en Corea en los años 40, cuando nació LG Chem. En 1992 empezamos a investigar sobre la batería de iones de litio y de ahí empezamos con su desarrollo, hasta producirlas en masa. Tras la construcción de las plantas en China, Estados Unidos y Polonia y los avances tecnológicos, la popularidad de la batería creció tanto que LG decidió darle más independencia a LG Energy Solution. Por lo que concierne nuestra empresa, los mercados principales son el automovilístico, un mercado en gran expansión que nos ve protagonistas gracias a más de 79 proyectos. El de la tecnología de información y movilidad, que incluye tanto celulares, tablets, como patines, bicicletas, drones, es decir, todos los dispositivos que necesitan de batería eficiente que mejoren sus prestaciones. Y por último, pero no por relevancia, es el mercado S, o sea, almacenamiento de energía renovable. Aquí hacemos tres cosas. La primera, la acumulación a nivel de red, o sea, grandes sistemas industriales para gestionar la red de 5 MWh en adelante, gestionado por LG Energy Solution misma. Mientras toda la parte entre residencial y estas grandes instalaciones está gestionada por sistema integrator, que hace proyectos sobre las necesidades de los usuarios. Aquí nos encontramos nosotros de la RESU, acrónimo por Residential Storage Unit, es decir, unidades de almacenamiento residenciales. Gracias. Gracias.